Hola a todos y bienvenidos a La Turca, en este vídeo te presentaremos las 20 actrices más hermosas de novelas turcas. En el lugar número 20 tenemos a la hermosísima Denise Baizal, ella nació el 5 de abril de 1991 en Esmirna, Turquía, actualmente tiene 30 años y ella se hizo famosa en la serie La Señora Facilet y sus hijas. En el lugar número 19 tenemos a otra hermosa, Oshegurel, ella nació el 5 de febrero de 1987 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 34 años y ella se hizo famosa en la serie Mares Primavera. En el lugar número 18 tenemos a Aika y Cinturán, ella nació el 25 de octubre de 1992 en Sinope, Turquía, actualmente tiene 28 años y ella se hizo famosa por su papel en la película Lindo y Peligroso. Y en el lugar número 17 tenemos a Elravilji, que ya nació el 14 de octubre de 1992 en Ankara, Turquía, actualmente tiene 28 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Estugrul o Resurrección. En el lugar número 16 tenemos a la actriz Leila Lidia Tugutlu, ella nació el 29 de octubre de 1989 en Berlín, Alemania, Turquía, actualmente tiene 31 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Todo por mi hija. En el lugar número 15 tenemos a la actriz Ebruzain, ella nació el 18 de mayo de 1994 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 27 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie Erkay. En el lugar número 14 tenemos a la actriz Elsin Sangu, ella nació el 13 de agosto de 1985 en Izmir, Turquía, actualmente tiene 35 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Te Alquilo mi amor. En el lugar número 13 tenemos a la hermosísima Berenzat, ella nació el 26 de febrero de 1984 en Ankara, Turquía, actualmente tiene 37 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Amor Prohibido. En el lugar número 12 tenemos a la actriz Demet, Esdemir, ella nació el 26 de febrero de 1992 en Izmir, Turquía, actualmente tiene 29 años y ella se dio a conocer por su papel en la serie Pájaro Soñador. En el lugar número 11 tenemos a la actriz Özge, Yahit, ella nació el 10 de abril de 1997 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 24 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Yemin. En el lugar número 10 tenemos a la actriz Bergüzar Korel, ella nació el 27 de agosto de 1982 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 38 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie La Mil y Una Noche. En el lugar número 9 tenemos a Kansudere, ella nació el 14 de octubre de 1980 en Ankara, Turquía, actualmente tiene 40 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie Sila. En el lugar número 8 tenemos a Nesliana Tagul, ella nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 29 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie Amor Eterno. En el lugar número 7 tenemos a Serena Isarikaya, ella nació el 1 de julio de 1992 en Ankara, Turquía, actualmente tiene 29 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie La Edad del Tulipán. En el lugar número 6 tenemos a Fari Jepsen, ella nació el 4 de junio de 1986 en Solingen, Alemania, actualmente tiene 35 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie La Familia. En el lugar número 5 tenemos a Iremel Basioglub, ella nació el 2 de febrero de 1990 en Alemania, actualmente tiene 31 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie Fugitiva o Mar Negro. En el lugar número 4 tenemos a Iremel Basioglub, ella nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, Alemania, actualmente tiene 37 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie El Sultán Suleiman. En el lugar número 3 tenemos a Iremel Basioglub, ella nació el 1 de octubre de 1990 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 30 años y ella se hizo famosa por su papel protagónico en la serie El Secreto de Feriha. En el lugar número 2 tenemos a Iremel Basioglub, ella nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandirma, Turquía, actualmente tiene 27 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Amor sin Palabra. Y en el primerísimo lugar tenemos a Iremel Basioglub, ella nació el 5 de julio de 1982 en Estambul, Turquía, actualmente tiene 39 años y ella se hizo famosa por su papel en la serie Amor y Dinero Negro. Iremel Basioglub, ella nació el 5 de julio de la serie Amor y Dinero.